Buenas, buenas. Se acaba la noche, domingo. Difícil, difícil, difícil. Sí, lo has dicho bien. Final de Indian Wells de cuarta. El señor aquí presente es el campeón, nada más y nada menos que Juan Martín Ponte. No el de atrás, es Roger el de atrás. De adelante, Juan Martín Ponte. Así nada menos que ganándole a Guillermo Guasilesco. ¿Comercio? No, Pasco. Acá en Pasco, 22 horas y bueno, aquí está, con nosotros el campeón. Primero gracias a Guillermo que aceptó cambiar el horario. Bien ahí, Guillermo que estuvo acá. Se perdió por BoCover. Ibas a llegar igual, con el cambiazo de allá íbamos a estar igual. Y después de una final que me tocó correr un montón, Guillermo hizo correr muchísimo, así que contento por haberla ganado. Bueno, durísimo. Sí, muy dura. ¿Qué pasó en ese segundo set? Tuvo un pasaje de... Segundo set de... fue todo, como dijo Gallardo, jugar mal fue una estrategia para terminar jugando bien. Lo perdimos 6-0. Y bueno, nada, con el diario del lunes podemos decir la boludez que dijo Gallardo. Si hubiésemos perdido 6-0 el tercero no podíamos decir nada. Claro, porque fue un 7-6 durísimo. Claramente el partido fue ahí, en ese primer set. Sí, 7-6 el primero. La verdad que corrimos un montón, fue muy largo. El segundo me quebró enseguida, Ille, y no... este... yo estaba muy ahogado y lo... nada. Fue eso que encontraste a alguien que corre más o menos que vos, pasa igual que vos. Sí, fue rapidito el segundo set y el tercero, bueno, era una final, así que había que volver a enchufarse, a correr y ahí lo pude... ¿Qué tipo de batería estás consiguiendo? No, 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 no. Arrancamos 5 y media de la mañana, ¿sí? ¿Qué empezaste ahí? Sí, a la hora me levanté a las 6, 1, 10, 6, 10, 6, 4 y... estoy bastante cansado. Bueno, bueno, tuvo su mérito, aquí está campeón. Bueno, felicitaciones. ¿A quién se lo vamos a dedicar? ¿La transferencia? Sí, va por... el alias, ¿pasaste ya? Sí, pasame el alias que te lo paso por acá. Se lo dedico a todos los fans que vinieron a alentar. Sí, mucha, mucha gente. Sí, y a mi vieja. A la vieja, dale. Ahí va, suerte.